Un poco la intensidad del viento, ahora por suerte, va a ir Rodríguez a hacer este centro, el tiro de esquina, había caído un hombre en Cerro Largo, pero nada coja, y ahora que llega Juan Rodríguez por el otro sector, avanza Rodríguez en el área, Juan Rodríguez gambetea uno, gambetea otro, a penal, 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 sí señor, lo cobró, penal, penal, penal para Cerro Largo, cayó Juan Rodríguez en el área, no lo puede creer, el jugador recientemente ingresando, hablamos de Facundo Núñez, fue falta de el jugador, Facundo Rodríguez debí decir, el 15 Facundo Rodríguez es el que recibió la falta y quedó sentido, Facundo Rodríguez es el víctima de falta, Facundo Núñez es el infractor, muy buena jugada de Facundo Rodríguez, se metía en el área y lo talaban, ahí al número 15 entre el brasileño y el jugador, numerando con el número 26, hablamos del argentino, la verdad que Franco bien cobrado me parece. Sí, primero Leonay que ya le comete penal y después Humérez que directamente lo termina revoleando al número 15 a Facundo Rodríguez, habrá penal que corresponde al equipo de Cerro Largo, se festeja no solamente Melo, se festeja prácticamente en todo el país y esto llega a terminar en gol a Arachán. Y ahora hay una discusión de quien patea justamente ese tiro penal, está Otormín, está Martín Bueno, no se la saca nadie al 9, va a ir Martín Bueno finalmente. Smart Drone, servicio técnico en electrónica, te brindamos una solución rápida y segura, cambio de pantalla y batería en el día y mientras esperas te invitamos un café, Nueva Palmira 1708, celular 094 782651, seguinos en Instagram, Smart Drone Oficial Uruguay. Y va finalmente el número 9 Martín Bueno, Uruguay en la línea de sentencia, va el Bueno de pierna derecha, ahí se prepara el número 9, el trotecito como Roberto Carlos, Bueno de derecha, le pegó. Gol, gol, gol de Cerro Largo Martín Bueno de penal, de pierna derecha, es el del topo, yo dicho como Juan Román Riquelme, abajo contra el caño derecho, le pegó el número 9 y la mandó a guardar, dice que Cerro Largo le gana 1 a 0 Plaza Colonia. Golazo de autojuntas, sabemos de juntas. Había sido más incisivo Cerro Largo, había sido el que más había buscado, había sido que más chances había tenido situaciones de gol por lo menos, más allá de que no las contratara, no las concretara en gol así se debe decir. El penal generado para la marca de Facundo Rodríguez, lo bajaron al 15, tomó la responsabilidad. Este chico Martín Bueno, raso al medio, se volcó hacia su derecha, Nicolás Guirín y Cerro Largo justifica el trámite, con este gol había sido superior, Martín Bueno pone en ganancia a la nachán. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI, hashtag Fútbol Club por 1330 AM.